Lo que acabamos de aprobar es la adhesión a la Ley Nacional de Electrodependientes. ¿Qué establece esto? La gratuidad de la tarifa eléctrica para todas aquellas personas que dependen de luz para vivir. Es muy importante que todos aquellos que tengan familiares que sean electrodependientes de la salud se registren porque esto les garantiza que no van a pagar la boleta de luz y además en caso de que se les corte la luz se les provee un grupo electrógeno. Gracias por ver el video.